Y yo, porque solo pienso en ti, la mitad de mi amor Y que salva solo Y que es el clube de la orquesta Salva la tuya, solita Y lo dice ¡Cállate, chú, 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 chú Y que es el clube de la orquesta ¡Gosaná! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!